A pesar que decía que era muy buena calidad ¿Qué olor a ajo? ¿Una pasta? El olor al chucru ¿Al chucru? Chucru al salchiqui ¿Podemos comer? Finalmente llegamos a la plaza Trastevere donde está la iglesia La chica Sacando fotos en la fuente Hay unos barcitos Piazza di Santa Maria in Trastevere Como la batería Ese era el basurero No hay problema Visto Visto Vení que te sacamos una foto Bueno Visto ya entró a la iglesia Hermosa Con un baldaquino Más humilde que el otro De San Pedro Un pecho muy bonito Todo endorado Un pecho muy bonito Todo endorado Havasana Havasana ¡Gracias! Durante el業to Note municipalities ¡Gracias! La madrina rezando que se ha portado tan mal. ¿Cuántos pecados tenés, Adriana? Y Humberto parado. ¿Está cansado Humberto? Estamos en vía de la Lungareta. Estamos yendo para la isola Tiberina y de ahí a Vittorio Emanuele. Ahí van los chicos. Está lleno de bares. Una hermosa callecita. Me quedan nueve minutos de filmación. ¡Ahí nomás! Tengo, tengo otro. Tranquila, tranquila. ¡Vacá! Vamos, póngase. Estamos cruzando la isla Tiberina. ¿Qué significa esto, Beto? Solo Dios sabe. Un puente de 57 metros de largo por 5.60 de ancho del año 62 a.C. También conocido como el de los 4.4 Capi. Son los cuatro que lo fueron reformando y arreglando. Ahora vamos a Plaza Venencia. Ahí vas con unas escaleras para sacar una perspectiva diferente. Y allá está el puente Roto, que era otro puente de la isla. Lo sé de la isla. Arriblesia. POPPOP Una vista de atrás de Vittorio Emanuele Y vamos al Campidoglio Con una escalera que parece larguisima Cuidado Bueno esta es la escalera que va al Campidoglio Proyectado por Miguel Angel es el piso El piso El piso El piso Un plato El piso En los que se vean ¿Dónde vinimos? Estamos dentro del Museo Capitolino Y ahí está la loba Hermosa Este es el lado que nunca se ve Dice Made in China Yo miraba el Marco Aurelio y este es Constantino Yo miré lo técnico que tenía para fundirse en el cartel ¿Qué era? ¿Qué era? Ay, no te puedo creer No te puedo creer